Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una intro pequeña sobre un sponsor que confía fuerte en toda la ARMY un amigo de la casa que se ayudó a todos que se llama OneFootball. Otra vez los amigos de OneFootball vinieron a colaborar. No me gusta mucho el fútbol, pero tengo que admitir que la aplicación es muy sencilla, muy fácil de usar y es muy completa. Simplemente tenés que registrarte, poner el país y el equipo que sigas y te tira todas las novedades sobre fichajes, noticias y resultados de partidos. Por ejemplo, acá Estudiantes perdió 3 a 0 contra... ¿Quiénes son estos? San Martín. ¡Qué manco estudiante para perder así! Pero bueno, tiene todo muy prolijo, muy sencillo y es muy cómoda y muy fácil de usar. Así que se las recomiendo. El link está en la descripción y los dejo con el video. ¡Jeje! Está de rúcula, de rúcula. ¡Gente, miren! Último prototipo, prototipo ya definitivo porque estoy orgullosísimo. Está explotado estos detalles en blanco, me encantan. Así que acá está la edición final, guacho. ¿Le gusta? ¿No le gusta? No la compren, viejo. No la compren si me gusta, eso. ¡Aplausos, aplausos, viejo, viejo, viejo! Alta tribuna tengo, guacho. Las que fueron los eventos son unos capos, guacho. Gracias por ir, la rompimos, llenamos. Era obvio que íbamos a llenar, pero tenía miedo igual, pero fue épico. Así que gracias a todos los que fueron. Los quiero un montón, locos. Son épicos y eso es que banquen la movida. Y que banquen la movida me re motiva, viejo. Me re motiva porque yo estoy dejando básicamente mi carrera de lado para arrancar con esto. No la voy a dejar de lado, pero bueno, ir mandando en un live es una decisión re chota para mi carrera. En cuanto a números, ¿no? Pero en cuanto a plata, no. ¡La música en Minecraft, va! Ya, la electrónica lo ponía re duro, ¿viste? Ahí tuve Ico y yo, hasta todas las mañanas en stream. Yo tuve Ico ahí. ¡Pum! 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 ¿O no, tuve Ico? Guacho, me voy a sacar una foto ahí, sentado ahí. En el trono de hierro. Voy a sacar una foto en el trono de hierro, guacho. ¿Vos también? ¿Juntos? Arriba tú y yo. ¿Quieres? Siento que somos muy sexys con estas remeras. Mirá, vení. Vení, sí, sí. Me siento atractivo, guacho. Mirá. Vení, Tio Ico, vení. Vení. Tira flow. 3, 2, 1, captura. ¡Motras el video de la concha de tu madre! ¡Hala, amigo, calmate! ¡Cancha de padel, boludo! Igual está más frío que la chucha, boludo. ¿Cómo? Tienen cancha de padel, pero está más frío. Tienen cancha de todo, pero vamos... Va a ser alto frío, pero voy a salir así con la campera de nieve, así. Con ciencia, así. Stream de padel, stream de golf, stream de tenis, stream de voley. Hay cancha de todo ahí. Vamos a jugar a lo que quieran. Vamos a jugar a todo. Mirá lo que es esta casa. Mirá lo que es. Es increíble. Es el next level de los esports, boludo. Es el country más profesional de la historia, amigo. Amigo, esto es épico. Es otro level esto. Yo lo veo como otro level. Bueno, por ahí Team League tiene algo mejor. Pero esto es épico, amigo. Esto está al nivel... En español tiene mejor. G2 tiene mejor. G2 tiene mejor. Bueno, mirá la organización. Bueno, boludo, pero pará. Pero mirá lo que está diciendo Pram, boludo. Boludo, me estás comparando con la contra de Movistar a los que vamos. ¿Qué querés que no nos reciban, pelotudo? Nos compara con Vodafone. Es un pelotudo, boludo. Es un tarado, amigo. Esto es de lo mejor que hay, sí. Mirá esto, amigo. Mirá esa pinturita. Me da referencia. Épico, 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 épico. Es un ojete ninja que lo amo. Va, el ojo ninja. ¿El ojo ninja, no? Lo amo, el ojo ninja. Igual hace Batman no habló con él, pero lo amo fuerte. Voy a estrenar el techo de la casa. ¿Vas a romper el techo? Sí. Yo lo pago, nunca más, dale. ¿Dolural paga? Chocame los cinco, boludo. ¿Eh? Chocay, toqueame. Es un imbécil, Dios. Bueno, básicamente, les cuento. Les cuento lo que quieren escuchar. Así, los que se quieren y se van, los que se quieren quedar, se quedan. Tato Piola. Nonolive quiere que les lleve usuarios. Y les dije, loco, si ustedes me mantienen vivo en Twitch, yo les voy a traer más gente. Porque de Twitch es de donde me hice conocido. Le digo, ustedes déjenme streamear. No digo que sea mi mainstream. Voy a ser como el Capone, como el Insan, como todos que streamean en Twitch. Y el Nono, cumpliendo el contrato de Nono y streameando en Twitch. Entonces les dije, loco, déjame streamear en Twitch, que yo te voy a traer más gente. Confíame que te voy a traer más gente. Me dijeron, bueno, dale, probemos. Entonces yo voy a aprender en Twitch, seguido, tres veces, cuatro por semana. Hoy ya, esta semana ya aprendí tres. Esta es la cuarta. Creo que me estoy pasando. Se van, por ahí se enojan, por ahí no. Vamos a ver qué onda. Si ustedes me bancan y vienen conmigo y hacen, y bancan la movida nueva, que no quiero decir, porque me van a banar de Twitch. Si ustedes bancan la movida, yo puedo seguir viviendo acá. Y a mí me gusta venir acá, porque la paso bien viniendo acá. Acá streameo con otra energía, con otro aura, con otras ganas. ¡Pastelero puto! ¡Pastelero puto! Me siento como que tengo una pija metida en el culo en el asiento. ¡Pastelero puto! Y que estoy loco, saltando así, metiéndome a la pija. ¡Celado pastelero! ¿A mí me decís? ¿Qué es ser pastelero? ¿Qué es ser pastelero? Bueno, sí, soy un pastelero, básicamente. Pero no importa ser pastelero. ¿Por qué? Porque yo ganó la platita para bancar el equipo, para bancar los viajes, para bancar los nuevos proyectos. Porque si ustedes piensan que yo digo, se viene, se viene, como los youtubers pelotudos que dicen, se viene esto, esto va a ser flama, esto se viene épico, la semana que viene cambia el mundo. Pero con mi video voy a revolucionar la historia de Latinoamérica. La chota vas a revolucionar, fracasado, porque no haces una mierda. Yo no vendo humo. Si les digo, la guita la voy a invertir, la voy a invertir. Porque me voy a comprar un Camaro y voy a armar equipo de Pub, de Counter y de LOL. Y la van a romper. El LVP de mitad de año, 9-7 ya está dentro. Corta. Está dentro. La vamos a romper, la vamos a romper. La vamos a romper. Y Usa, vamos a ir a Usa también. Vamos a ir a Usa, pero hay que hacer trámites para ir a Usa. Porque a mí me rechazaron la visa, por ejemplo. Con todos vamos a Usa. Y a Seco. Con Santidez. Y si vamos a Usa, ya está, Latigo. Vale, listo. Volvemos a España y organizamos el viaje para Usa. Y viene Leobas, Santidez, CCK, Tueico, Hydra y Seco. ¿No? Sí. Los seis. Ineo. Ineo. ¿A qué? A chupar pija y... ¿Americana? ¿Por qué? Porque me gusta la pija. Me encanta la verga. Y la paso tan bien cuando chupo una verga. Es increíble lo bien que la paso, viejo. Así que nada, estoy contento. Estamos acá en Twitch, en familia viejo. Y de Pub, de Pub, con Pome. Porque si armo Pub, es con Pome. Y si Furios no me queda de Pub, no me armo nada de Pub. ¿Por qué no quiero armar Pub sin Pome? Porque no me interesa. Porque me interesa el Pub por Pome. Y esto lo hago por amistad, lo hago por amor. No quiero meter gente que no me interesa. ¿Me entendés? Pome chupapica. Yo cada equipo que arme va a ver al menos un amigo. Porque quiero sentirme en familia. Quiero ganar, pero quiero sentirme en familia. Quiero que el equipo crezca por ser el equipo del pueblo. Que eso es lo importante para mí. Quiero que sea el equipo del pueblo, no que sea el equipo que gana. Que vamos a ganar. Porque pienso... El equipo de la plebe. El equipo de Conter va a tener a Nikon, boludo. ¿Entendés el nivel? El equipo de Conter va a tener a Nikon, guacho. El equipo de la plebe, por favor. El equipo de Conter va a tener a Nikon. El equipo de Pub va a tener a Pome. El equipo de LOL voy a tener a Altos Picantes. Y que sean amigos míos. Que banquen los trapos por la Coscu Army. El equipo de la plebe, boludo. ¡Para! ¡Pelotudo! ¿Aturdí a alguien? Uno, si te aturdí. Dos, si soy un chupapija. ¿Se imaginan? Nunca... O sea, digo, se imaginan. Es un teórico. ¿Se imaginan un... Luquen, Llorro, Nikon, NBL, Tute. ¿Y un E-tripiola? Tute. Bueno, Tute. Ya me perdí los roles, pero no importa. ¿Se imaginan que qué pasa? Sí, y que tengan una GH en Brasil. Y puedan estudiar su juego tranquilos, como corresponde, con un buen coach. Amigo, épico. Las remeras salen a la venta cuando vuelva de España. Vuelvo de España y al toque saco las remeras a la venta. Quédense tranquilos. Este es el diseño definitivo. Estoy contento con la tela. Estoy contento con la costura. Estoy contento con el diseño. Así que esta es la remera. Confirmado. Perdón por tardar, pero queríamos que esté cómodo. Neom, vení, contá. Nos sacaron una con tela china, que supuestamente era la mejor. Era re gruesa, re incómoda. Esta chivás, pero no tanto. Estuvimos... ¿Cuántas remeras pasamos? ¿Tres? Esta es la cuarta. Vale, un modelo, pero bueno. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta y estamos contentos. Queremos sacar una que valga la pena. Él es Neo, en mi mano derecha. A alguna sociedad anónima, el equipo ya es legal, es algo real. La sociedad anónima está abierta, le di el 10% al equipo, se lo regalé, porque es mi compañero y confío en él y en esto vamos a estar espalda con espalda todo el camino, guacho. Porque esto no es algo que sale un año. Yo quiero que esto perdure. Quiero que sea un equipo de verdad. Quiero que esto esté para la historia. No quiero que sea un año fantasma y se corte todo. Quiero que perdure. Y la idea de esto es que... Yo sé que en esto voy a perder plata uno o dos años, porque esto es inversión y esperar. ¿Ok? Es inversión y esperar. Fracaso... Inversión y chupar pija. Todo, todo, es todo. Chupar pija como loco hasta que salga redituable. En este mundo es así. Chupar, 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 chupar. Entonces, les quiero decir que... La idea es que esto lo abanquen las marcas, ¿no? O sea, por eso estoy haciendo las movidas que estoy haciendo y me voy a vender como me voy a vender. Ahora van a ver videitos chupando en la pija marcas, van a ver videitos chupando en la pija empresas de juegos, van a ver videitos míos chupando en la pija a todo el mundo. Pero entiéndanme, entiéndanme. Y la idea es que esto se mantenga solo y en un futuro, si yo no soy más streamers, que esto perdure. Es lo importante para mí. Que esto perdure. Cambiamos esto. Siento que hay que llevarlo, al menos en una manga, mínimo. Por respeto, más que nada. Estamos contentos. Esa está en orden. Que yo estoy feliz, estoy motivado de vuelta. Extrañaba eso. Siento que más que esto es por respeto, que esto hay que llevarlo siempre. Oh, Jellopex, loaves a risk. Quite a little escapologist. Looks so miffed when you wish. For a thousand places better than this. You are the fugitive, but you don't know what you're running for. You can't care, and you couldn't trick anyone. You don't need.